Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un total de 26 personas han sido detenidas por haber estado involucradas en distintos ataques a centros de rehabilitación en el estado. Respecto a los responsables de la masacre cometida el miércoles en un anexo de Irapuato, se espera su pronta captura. Así lo señaló Carlos Samarripa Aguirre, titular de la Fiscalía General del Estado, durante la comparecencia que esta mañana tuvo ante el Pleno del Congreso local. Samarripa Aguirre no precisó en qué ataques estuvieron involucrados los detenidos, solo señaló que se les encontraron armas de grueso calibre y dosis de drogas. Cinco elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados esta mañana. La información ya fue confirmada por Álvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta el momento se sabe que los oficiales fueron atacados cuando circulaban en la carretera a Paseo Jerácuaro, a la altura de la comunidad El Chamizal. Varios sujetos a bordo de una camioneta roja abrieron fuego en su contra para después huir con rumbo a Jerécuaro. Después del ataque, el conductor perdió el control y la patrulla quedó volcada sobre su costado izquierdo. Los cuerpos de los cinco elementos, todos hombres, quedaron dentro del vehículo, además de dos heridas, ambas mujeres. Hasta ahora suman 50 establecimientos suspendidos al no cumplir con los protocolos de sanitización necesarios para estar activos. Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que hasta ahora suman 1.200 establecimientos inspeccionados. La Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocida como COFEPRIS, y sus jurisdicciones, se encargan de aquellas que prestan servicios de turismo, tiendas pequeñas, entre otras. Grandes empresas y sus revisiones quedan a cargo del IMSS o de la Subsecretaría del Trabajo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.